Antes de empezar con el contexto del video, así rapidito quiero mandar un mensaje para mi hija Kazumi hasta Alemania. Hola, querida hija. Dein Tag Nat und ich möchte dir einfach alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich liebe dich und vermisse dich und werde es immer tun. Ahora sí, al contexto del video. Pues llegaron los Game Awards de este 2023 y llegaron con muchas sorpresas. Y entre ellas fue el premio del mejor juego del año para Baldur's Gate 3. Y pues la verdad es que muchos esperábamos que el premio se lo dieran a Alan Wake 2 o a Resident Evil 4 Remake o a Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cabe destacar que Baldur's Gate hizo sus buenos méritos para merecerlo. Y pues enhorabuena a todo el equipo de Larian Studios. A todo esto me he tomado la tarea de hacer una lista de los mejores videojuegos presentados en esta gala. Así que mis muchachos, vamos a darle. Senua Saga Hellblade 2 En la secuela del premiado Hellblade Senua's Sacrifice, Senua regresa con un viaje de supervivencia brutal a través de los mitos y los tormentos de la Islandia vikinga. Decidida a salvar a aquellos que han caído presa de los horrores de la tiranía, Senua se enfrenta a una batalla contra la oscuridad que habita dentro y fuera de ella. Durante la gala de los Game Awards del 2023 se ha dejado ver un nuevo adelanto bastante completo, repleto de alucinantes secuencias cinematográficas con las que se nota que sus creadores van a tirar la casa por la ventana. Además de dejar claro que empleará el motor gráfico Unreal Engine 5 para que todo luzca más realista. Pero si hay algo que destaca en este video, es que también contiene bastantes partes del gameplay en el que la jugabilidad pinta bastante bien, con impresionantes enfrentamientos contra enemigos. De hecho, todo apunta a que la secuela contará con más acción todavía en comparación con su predecesor. Llegarán en algún momento en el 2024 para Xbox Series y PC. Exodus Tras dejarnos impactados en la famosa película Interestelar, Matthew McConaughey, el actor conocido en las películas True Detective e Interestelar, en la gala Game Awards nos ha confirmado que ha estado trabajando en un juego, vaya la redundancia, muy parecido a Interestelar, donde volverá a llevarnos al espacio para interpretar a su primer personaje, pero esta vez en los videojuegos. Con inspiración en la saga Mass Effect, nos promete un juego RPG el cual está siendo desarrollado por Archetype, un estudio con elementos con mucha experiencia en el desarrollo en los videojuegos. No se tiene fecha definida, aunque sabremos que saldrá en PC y consolas actuales. Eso sí, en Exodus habrá acción y ciencia ficción a lo loco para no tener ningún minuto de aburrimiento. Vision of Mana Buenas noticias, fanáticos de Mana. Después de años de remakes y remasterizaciones, Square Enix ha anunciado el primer juego Mana completamente nuevo en 15 años. Vaya, 15 años son muchos. Vision of Mana volverá a las raíces de los juegos del rol de acción de la serie y te pondrá en la piel de Val. Quien es un guardián del alma elegido para ser el Alma of Fire y cuyo trabajo es revivir el flujo del Mana en el antiguo árbol del Mana. Experimenta un juego lleno de acción y explora un vibrante campo 3D semiabierto encontrando enemigos temibles y aliados poco probables en el camino. Vision of Mana se lanzará simultáneamente en las consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC a través de Windows y Steam en algún momento del 2024. Dragon Ball Sparkling Zero El próximo gran juego de lucha de los Saiyajines de Akira Toriyama ya tiene su primer tráiler. Luce espectacular y los personajes más poderosos del anime y las películas, desde Broly a los participantes del Torneo del Poder, han confirmado formalmente su presencia para sus pantallas gamers. Sacuda el suelo, destroza el cielo, domina el poder destructivo de los luchadores más fuertes que han aparecido en Dragon Ball. Dragon Ball Sparkling Zero lleva a un nuevo nivel el legendario estilo de juego de la serie Budokai Tenkaichi. Aprende a dominar a diversos personajes jugables, cada uno con sus habilidades, transformaciones y técnicas propias. Libera tu espíritu de lucha y pelea en escenarios que se derrumban y reaccionan a tu poder a medida que el combate se recrudece. El grandioso juego de peleas de los Saiyajines aún no tiene fecha de lanzamiento, pero todo apunta que será en este 2024 para la plataforma PlayStation 5, Xbox Series y PC. No Rest for the Week Moon Studio, los desarrolladores galardonados por su trabajo en Ori and the Blind Forest y Ori and the Wheel of the Week, nos traen No Rest for the Week, un RPG visceral repleto de acción certera que revolucionará el género. Tú formas parte de los Serim, un grupo de guerreros místicos sagrados con poderes increíbles que han jurado acabar con la pestilencia cueste lo que cueste. No obstante, tu misión se volverá cada vez más complicada al involucrarte en los aprietos de la gente y los enormes problemas políticos de esta tierra oprimida. En este marzo del 2024 tendremos un showcase para conocer más sobre esta entrega y saber sobre su fecha de lanzamiento. Por el momento, se sabe que estará para la plataforma PlayStation 5, Xbox Series y PC. Rise of the Running Y ahora tenemos este gran juego exclusivo de PlayStation, el cual nos embarcará en una aventura épica por el Japón del siglo XIX arrasado por la guerra. Ante nosotros tenemos un juego RPG de acción de mundo abierto enfocado en el combate de manos del Team Ninja. Sí, mis queridos gamers, el conocido estudio detrás de Nioh o Ninja Gaiden, como la mayoría lo conocemos. Este juego no sumergirá en el Japón de 1863, luego de tres siglos de tiranía del shogunato de Tokugawa. Los barcos negros de Occidente arriban a las costas de la nación y el país se sumerge en un estado de agitación. En medio del caos de la guerra, las enfermedades y el desorden político, un guerrero sin nombre traza su propio camino con el destino de Japón en sus manos. A diferencia de otros juegos ya mencionados, este sí tiene fecha de lanzamiento exacta y lo tendremos disponible solo para PlayStation 5 este 22 de marzo del 2024. OD Overdose Y no se hizo faltar el polémico Hideo Kojima en esta gala de los Game Awards, que esta vez nos presenta OD o Overdose, su nuevo juego para Xbox que nadie sabe de qué va. Es más, ni mi abuelita que es vidente lo sabe. Desde hace ya meses que conocemos la existencia de una colaboración entre el diseñador Hideo Kojima y Xbox. Incluso Phil Spencer habló del nuevo juego de Kojima. Sin embargo, ha sido durante esta celebración que se ha presentado el proyecto Overdose con un tráiler inquietante que presenta a los actores Sophia Lillis, Hunter Shaffer y Udo Kier, en primer plano reaccionando a algo que el espectador desconoce. Sobre ello se ha dicho que Overdose aprovechará la tecnología de juegos en la nube para crear una experiencia inmersiva a medio camino entre juego y película. Pues, con que no salgan, con que será igual que la mierda esa de Silent Hill Ascension, nos damos por bien servidos. O ustedes que creen, platíquenmelo en los comentarios. Ahora, ¿para cuándo saldrá? Pues lo que sí se sabe hasta el momento es que saldrá para Xbox Series y PC. Y... la nube. Jurassic Park Survival Anunciado Jurassic Park Survival, el survival horror de parque jurásico que muchos estábamos esperando desde el tiempo de los cavernícolas. Sobrevive a la emocionante acción en primera persona como la científica de Ingen, la doctora Maya Yoshi, la cual no pudo escapar de la isla nublar. ¿Será la madre del dinosaurio Yoshi de Super Mario? El juego será un FPS survival donde te encontrarás con mucha acción y aventura para un solo jugador y descubrirás una historia nunca antes contada. A través de emocionantes encuentros, experimentarás las maravillas y el peligro de los dinosaurios, cada uno con sus propios comportamientos distintivos y adaptativos que cobraron vida gracias a la visión de John Hammond. No tiene fecha, pero estará disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Marvel's Blade Spider-Man y Wolverine son los proyectos superheróicos en los que se ha involucrado Insomniac Games. Pero cierto cazavampiro reclama también su lugar. Y es que Arkane Studios ha sorprendido a propios y extraños anunciando Marvel's Blade durante la gala de los Game Awards. La adaptación al terreno virtual de las aventuras del mítico personaje del cómic nos permitirá controlar a Eric Brooks, mitad hombre mitad vampiro, el cual posee las mejores características de ambos mundos mientras intenta defender a la humanidad. Vetejda y Arkane Lion se encargarán de un proyecto que ya podemos ver en una estupenda cinemática. Sin confirmar fecha de lanzamiento ni en qué plataforma saldrá, nos imaginamos que al ser de Arkane y Vetejda será exclusivo para Xbox y PC. Light No Fire Light No Fire es lo nuevo de los creadores de No Man's Skies, una nueva aventura de supervivencia en una versión de fantasía de la Tierra. En un momento de la gala de The Game Awards ha salido a escena Sean Murray, el creador de No Man's Skies, para anunciar que el equipo de Hello Game se encuentra trabajando actualmente en videojuegos totalmente nuevo con el nombre de Light No Fire. El título se ha mostrado con su primer tráiler oficial para echarle un vistazo y lo cierto es que en este primer adelanto no pinta nada mal. Se tratará de una aventura ambientada en un inmenso mundo abierto que en realidad no resultará muy familiar porque tendrá lugar en una versión de fantasía de la Tierra. En ella tendremos que hacer de todo lo posible para sobrevivir a la vez que dispondremos de la oportunidad de construir edificios e incluso será posible montar bestias voladoras en forma de dragones. Esto supone que podremos explorar el mundo por el aire, por tierra y por mar para descubrir todos los secretos que se esconden en él y en compañía de otros multijugadores, dado que el multijugador será uno de sus puntos fuertes. De momento no tiene fecha de lanzamiento y solo se ha confirmado para PC. Monster Hunters Wild Tal vez Baldur's Gate 3 haya sido uno de los principales protagonistas de The Game Awards del 2023 por haber sido elegido mejor juego del año, pero si ha habido otro juego que ha sido de los más destacados, ese ha sido Monster Hunters Wilds, el último gran bombazo de la gala y que sin duda es un notición grandioso para todos los seguidores de la saga de Capcom. La nueva entrega de la serie nos ha dejado también con su primer trailer en el que podemos ver que los jugadores tendrán a su disposición monturas para desplazarse por el escenario a toda velocidad. Desde luego serán de gran ayuda para desplazarse a toda velocidad, no tanto por tierra sino que también por los cielos en un gigantesco mundo abierto. Ahora bien, tendremos que esperar hasta el 2025 y creo que valdrá la pena, ya que en el trailer todo tiene muy buena pinta. Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Brothers A Tale of the Two Sons El aclamado juego Brothers A Tale of the Two Sons ha vuelto. En este remake se le ve que es fiel a la jugabilidad y a la emotiva historia del clásico del 2013, con personajes y paisajes basados en el original, pero adaptados a la última generación de gráficos, rendimiento y jugabilidad. A esto se añade una banda sonora grabada de nuevo con una orquesta en directo que llevará tu aventura a nuevas alturas en esta emotiva experiencia. Guía a dos hermanos a través de un épico cuento de hadas lleno de descubrimientos, pérdidas, aventura y misterio. Su padre tiene una enfermedad mortal, por lo que los hermanos deben partir en busca del agua de la vida, la única cura posible. Este juegazo ya está a la vuelta de la esquina, pues estará disponible este 28 de febrero del 2024 para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Lost Records Blumen Rage Este tráiler con el que han presentado lo nuevo de Don't Knot, los creadores originales de Life is Strange, nos sumerge en una aventura de adolescentes como nos ha tenido acostumbrados desde los grandes éxitos que han tenido con la aclamada saga de The Life is Strange, pero que no es una continuación de la saga, sino una nueva IP llamada Lost Records Blumen Rage. Por desgracia, no hay demasiada información acerca de este juego, aunque sabiendo que saldrá en menos de un año, es cuestión de tiempo que Don't Knot revele nueva información acerca de esta obra, y que yo por mi parte que me encantan las aventuras gráficas, ya ansío que el momento llegue. Hasta el momento, lo único que se sabe es que saldrá para las plataformas PlayStation, Xbox Series y PC vía Steam. The First Berserker, Kazan Este es un intenso juego de rol de acción. El jugador se convertirá en Kazan, el gran general del imperio Pelos. ¿Pelos? Que superó la muerte y se propone revelar los incidentes que llevaron a su caída y vengarse de sus enemigos. Kazan y Osma son los héroes que salvaron al imperio Pelos del dragón Berserker Ismar y la legión dragón. Sin embargo, el general Kazan, acusado falsamente de traición, se convierte en un miserable marginado al ser condenado al exilio más allá del imperio mediante torturas brutales. The First Berserker, Kazan, es un juego de rol con numerosos equipamientos y ventajas para personalizar tu propia forma de crecimiento. Juega como el protagonista Kazan, mejorando no solo las habilidades del personaje, sino también combinando diferentes tipos de habilidades de armas y armaduras para adaptarlos a tu estilo de juego. Black Mead Bukong Black Mead Bukong es un RPG de acción inspirado en la mitología china. La historia está basada en Viaje al Oeste, una de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura china. Encarnarás al predestinado, que ha de embarcarse en un viaje repleto de peligros y maravillas, donde descubrirá la verdad que se oculta tras una gloriosa leyenda del pasado. En un mundo nunca visto, con nuevos paisajes que explorar a cada paso, te sumergirás en un reino fascinante lleno de maravillas y descubrirás la mitología de la antigua china. En el papel del predestinado, te adentrarás en los impresionantes paisajes de la novela clásica Viaje al Oeste, e iniciarás una nueva epopeya rebusante de aventuras sorprendentes. La fecha de lanzamiento prevista para este gran juego será el 19 de agosto del 2024 y estará disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Sin duda, este Game Award pasará a la historia como uno de los mejores, ya que nos sorprendieron a muchos con la premiación a Baldur's Gate 3 como mejor juego del año, ya que muchos esperábamos ver como ganador tanto a Resident Evil 4 Remake, Alan Wayne 2 o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Incluso donde yo en lo personal me sorprendí fue que tanto Marvel, Spider-Man 2 y Starfield, que fueron excelentes lanzamientos, no ganaron ni siquiera para pagar el taxi de regreso a sus casas. Una verdadera lástima. ¿Y tú? ¿Cuál título de videojuego esperabas que fuera el ganador del GOTY? Házmelo saber en los comentarios. Por mi parte ha sido todo, gracias por ver el video. Auf Wiedersehen. ¡Suscríbete al canal!